¿Cuál es la reforma educativa de la que todos se jactan y se generó en el gobierno de Roma? ¿En el gobierno de Roca había Ministerio de Educación? No. Es decir, la hace Sarmiento, pero era como una suerte de secretaría, vendría a ser. Entonces nosotros la podemos poner como algo que sale de la jefatura de gabinete. ¿El INADI? El INADI también es otra cosa que en lugar de utilizarse la forma para evitar la verdadera discriminación se usa para hacer affirmative action, o sea que es la discriminación positiva. Es decir, se utiliza para perseguir a los que piensan distinto. Las últimas dos cortitas, ya con esto te libero. O sea, en mi gobierno no va a haber marxismo cultural. No va a haber marxismo cultural. Definime marxismo cultural. Bueno, el marxismo cultural cuando la izquierda es derrotada, y a todo el mundo le queda evidente en el año 89 cuando se cae el muro, que en realidad el muro no se cayó en el 89. ¿Sabés cuándo fracasó el marxismo? En 1961, cuando tuvieron que construir el muro. Entonces, ¿qué es lo que plantea la izquierda? Salvo en Argentina, todo el mundo reconoce la superioridad cuantitativa del capitalismo. O sea, la discusión tiene que ver con si es justo o no el sistema. En ese contexto, ¿qué hace el...? O sea, acá solamente a la izquierda acá se le ocurre decir que la Unión Soviética fue un éxito. En el mundo de la gente que suma y que dice que 2 más 2 es 4, sabe que fue un fracaso. Pero acá, digamos, la izquierda no sabe hacer un cero ni con un vaso. Pero al margen de eso, a lo que voy, es que ¿cómo se reconstituye el marxismo de eso? Digo, la izquierda, ¿cómo se reconstituye? Lo que era la vieja lucha de clases, ahora se convierte en luchas de quienes son distintos. ¿Me comprendés? Entonces aparece la pelea, no sé, te inventan una pelea entre hombres y mujeres, te inventan peleas entre los blancos y, digamos, la gente de color y así. Todas, digamos, o sea, en el fondo que dicen, no, no, porque esta es la defensa de las minorías. Mirá, la Constitución Nacional, por ejemplo, la defensa de las minorías, ¿sabés cuál es la minoría más chica de todas? El individuo, o sea, el liberalismo, justamente. Mirá, ¿dónde comenzó la defensa del feminismo? La defensa del feminismo la empezó a dar un señor que se llamaba Jeremy Beckham, cerca del año 1750. Es decir, un liberal. Es decir, ¿cuál fue el gran logro del liberalismo? La igualdad ante la ley. No hay mucha feminista liberal. Bueno, no, 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 pero una cosa es cuando vos hablás de feminismo, que es una causa que levantó y abraza el liberalismo, y otra cosa es cuando vos vas por lo que se llama hembrismo, que es la destrucción del macho. O sea, ¿vos te parece que yo por ser hombre rubio, de ojos celestes, tengo que pedir perdón por tener pene? ¿Vos sentís que pasa eso? Y ese es el planteo del hembrismo. ¿Con los pañuelos verdes y con los movimientos a favor del aborto, por ejemplo? Bueno, el aborto va en contra de la definición del liberalismo. ¿Liberalismo qué es? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El aborto va directamente contra la vida. Es decir, y ahí tenés una justificación biológica, la vida empieza desde la concepción, vos tenés que la vida es un continuo. Si yo hago en este momento una discontinuidad de tu vida, estás muerto y no volvés, te aviso. O sea, salvo casos muy raros. Entonces, vos fijate, la vida tiene dos saltos de discreto, que es la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato. ¿Por qué? Porque eso es un continuo. O sea, que si alguien te mata a los 30 años, es asesinato. Si te mata, digamos, o sea, en evolución, a los 8 meses, no. ¿Y cómo llegaste a los 30 años? ¿No pasaste esos primeros 8 meses? Es como que me digan, o sea, mirá, la maratón debo correr 42 kilómetros. No, bueno, voy a hacer un corte a los 10 metros. A los 7, 8 pasos, dale. Vale, para, para, porque falta. O te lo pongo con este term. Suponete que yo tengo un avión. Yo tengo un avión. Y te invito a ir a Europa conmigo. Mirá, vámonos a Roma. ¿Te gusta Roma? Está buenísimo. Roma es un museo a cielo abierto, ¿no? Esa frase de un amigo mío es genial. Un museo a cielo abierto. Entonces, fíjate esto. Ahora estamos yendo para Roma. Estamos atravesando el Atlántico. Y ahora digo, ¿sabes qué, Facundo? No quiero que estés más en mi avión. Bájate. 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 No se puede. No, ¿cómo que no se puede? O sea, te abro la puerta o te puedes bajar. ¿Qué pasa? Muero. Ah, ok, bueno. Es decir, entonces, si vas en el viaje del avión, digamos, ¿qué diferencia tenés? Con la dinámica que es toda la transición desde la fecundación hasta que nacés. Es lo mismo. Javier, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, Facundo. Muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.